¡Ay! ¡Amor, amor! ¡Amor, vuelve, amor! ¡Te lo canta con alegría! ¡Celson Oboa! ¡En producciones musicales Cajamarca! No te vayas mi amor Quédate otro día más No te vayas mi amor Que sin ti no soy feliz No te vayas mi amor Quédate otro día más No te vayas mi amor, que sin ti no sé vivir Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves pronto yo seré muy feliz Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves pronto yo seré muy feliz Ya ahí están mis amigos, Percy y Belmer Abanto Transporten las cuyas por Guadalupe Eres parte de mí y estás dentro de mi ser Si me dejas mujer yo no sé qué voy a hacer Eres parte de mí y estás dentro de mi ser Si me dejas mujer yo no sé qué voy a hacer Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves pronto yo seré muy feliz Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves pronto yo seré muy feliz Vuelve, vuelve, mi amor, vuelve, mi amor Que yo siempre te esperaré A tu ladito siempre estaré Y hasta la muerte yo te amaré Vuelve, mi amor, vuelve, mi amor Que yo siempre te esperaré A tu ladito siempre estaré Y hasta la muerte yo te amaré Vuelve, mi amor, vuelve, mi amor Que yo siempre te esperaré A tu ladito siempre estaré Y hasta la muerte yo te amaré Vuelve, mi amor, vuelve, mi amor Que yo siempre te esperaré Y hasta la muerte yo te amaré Para los amigos de la empresa de transportes Express José Global Para Luis Pera Germán Castañeda Wilmer López Y Segundo Carrera Ya ahí están mis amigos Rujerecos Transportes de Esperanza Vamos, vamos Mándanos y Rosas Recorriendo todo el Perú Celso Moboa Con toda la calidad El sentimiento Que nace del corazón Para inspirarse en este tema musical Con cariño Para todo el Perú Para que yo nacería Para que yo nacería Es dichado en esta vida Es dichado en esta vida Es dichado en esta vida No tengo padre ni madre No tengo padre ni madre Que desgraciada mi suerte Que desgraciada mi suerte La mala suerte La mala suerte me sigue La mala suerte me sigue Es dichado en el amor Es dichado en el amor Porque la mujer que quiero Porque la mujer que quiero Ella me nega su amor Ella me nega su amor Para los amores No correspondidos Ay, ay, ay Esa es la ley de la vida Celso Noboa Vamos a recorrer todo el Perú El norte, centro y sur Que mala suerte me sigue Que mala suerte que tengo Que mala suerte que tengo Que me viene a suceder Que me viene a suceder Yo tanto lo quiero a ella Yo tanto lo quiero a ella Ella no me quiere ver Ella no me quiere ver Sufrí mucho en esta vida Pa' vencer mi mala suerte Ahora tan sonriente Cantándole a tanta gente Sufrí mucho en esta vida Pa' vencer mi mala suerte Ahora tan sonriente Cantándole a tanta gente Y ahí está bailando Yuli Arenas En Guagán Sufrí mucho en esta vida Pa' vencer mi mala suerte Ahora tan sonriente Cantándole a tanta gente Sufrí mucho en esta vida Pa' vencer mi mala suerte Ahora tan sonriente Cantándole a tanta gente Nos vamos a San Isidro Julio Fernández Salud Carlitos Miss Arroyo Y Eduardo Burrugarra En Lima la capital Salud Raimundo Albarrán Y Roberto el Popular Costa En Guadalupe Roger Sánchez En Nueva Esperanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero todos los bohemios! ¡Selso no boa! ¡Ahora con producciones nacionales! ¡Cajamarca! ¡Vamos a mis de ocho! Borracho me dice, borracho me llama Y así borrachito, las chicas me extrañan No importa que digan que soy mujeriego Ese es mi vicio y negarlo no puedo La gente critica porque soy borracho Digan lo que digan, yo no le hago caso Si tomo cañazo o tomo cerveza Tomo con mi plata y a nadie le interesa ¡Señorita cantinera! ¡Sírvame cerveza! ¡Cajamarca! 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 ¡Rom! ¡Whisky! ¡La marca no importa! ¡Solo Salud! ¡Jesús Honorio! ¡Que toda la familia Honorio! ¡Por el Girón! A veces yo lloro cuando estoy borracho Me acuerdo de todo lo que me ha pasado Pena y sufrimiento que yo he tenido Por una ingrata que no me ha querido La vida del borrachito no se llama vida Porque no comer ni duerme maldita bebida La vida del borrachito no se llama vida Porque no comer ni duerme maldita bebida La vida del borrachito no se llama vida Porque no comer ni duerme maldita bebida La vida del borrachito no se llama vida Porque no comer ni duerme maldita bebida La vida del borrachito no se llama vida Y ahí está Y ahí está Mamayanes de Ramas Aliaga Por Cajamarca ¡Juencito Horna! Y el ingeniero Johnny Arroyo ¡Vamos Guzmán Cotrina! Y como nos gusta Leida Marín ¡Vamos! 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 Rafael y Jorge Machuca Por Cajamarca ¡Tada la vida! ¡Vamos! 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 RECORRIENDO bes! ¡VACCAMARCO! RECORRIENDO Todos Cajamarca Nos somos Abangamérica Jaén Chota San Pablo San Miguel Para mis amigos de Cotervo Con Celso Mamua Si es que te vas a marchar Piénsalo bien, piénsalo bien Después no vayas a llorar Piénsalo bien, piénsalo bien Si es que te quieres marchar Piénsalo bien, piénsalo bien Después no vayas a llorar Piénsalo bien, piénsalo bien Porque yo de tu lado Separarme no lo he pensado Pero si te quieres marchar Vete nomás, vete nomás Porque yo de tu lado Separarme no lo he pensado Pero si te quieres marchar Vete nomás, vete nomás Vete, vete Si te quieres ir, márchate Porque mañana vas a llorar Porque mañana vas a volver Arrepentido Pidiendo perdón Pidiendo perdón Esas son las canciones De Celso Novoa Para ti Perú Para ti Perú Si es que te quieres marchar Piénsalo bien, piénsalo bien Piénsalo bien, piénsalo bien Después no vayas a llorar Piénsalo bien, piénsalo bien Porque yo de tu lado Separarme no lo he pensado Pero si te quieres marchar Vete nomás, vete nomás Porque yo de tu lado Separarme no lo he pensado Pero si te quieres marchar Vete nomás, vete nomás Si tú te vas, si tú te vas Pues anda, vete y no vuelvas más Pero el amor que yo te di A donde vayas nunca encontrarás Si tú te vas, si tú te vas Pues anda, vete y no vuelvas más Pero el amor que yo te di A donde vayas nunca encontrarás Nos vamos bailando Hasta Catalina Guadalupe Y ahí saludamos Al ingeniero Max Carranza Y a Grigola Carranza Si tú te vas, si tú te vas Pues anda, vete y no vuelvas más Pero el amor que yo te di A donde vayas nunca encontrarás Si tú te vas, si tú te vas Pues anda, vete y no vuelvas más Pero el amor que yo te di A donde vayas nunca encontrarás Bailando los carnavalitos Para mis amigos de San Isidro Segundo carrera Luis Vera Tú dirás que no me encuentro Tú dirás que no me encuentro Cuando vengan a buscarme Tú dirás que no me encuentro Y si quieren encontrarme Que me busquen en las cantinas Y si quieren encontrarte Y si quieren encontrarte Que me busquen en las cantinas Junto a una mesa me encuentro Con el vaso y la botella Son mis velos compañeros Son mis velos compañeros En esta vida que llevo Son mis velos compañeros En esta vida que llevo Por Cajamarca Por Cajamarca Irmamazán Por Cajamarca Por Cajamarca Por Cajamarca Borracho Borracho siempre me encuentro Muchas veces casi muerto Borracho siempre me encuentro Muchas veces casi muerto Sufriendo mi mala suerte En este mundo perdido Sufriendo mi mala suerte En este mundo perdido El vaso y la botella Nunca se alejarán de mi Adiós yo vivo rogando Que me lleven pronto de aquí El vaso y la botella Nunca se alejarán de mi Adiós yo vivo rogando Que me lleven pronto de aquí Pásame la cervecita Misa el chiló Vaso lleno El vaso y la botella Nunca se alejarán de mi Adiós yo vivo rogando Que me lleven pronto de aquí El vaso y la botella Nunca se alejarán de mi Adiós yo vivo rogando Que me lleven pronto de aquí Siempre con alegría Tina Paredes Carlos y Géresis La Boa Ahí están los increíbles Por Chilo y Mayo Quique Sánchez José Luis Pedro Y todo José Saborel Salud, salud, salud Los hermanos Ríos Por José Saborel Salud, salud Salud, salud, salud No te quedes No te quedes, no te quedes No te quedes, no te quedes Vamos Cholito Saca tu parejita Y vamos a bailar Con las canciones Con las canciones De Celso No Moa ¿Para qué más? Música Música Déjame, déjame, déjame con mi pena Déjame, déjame y aléjate Déjame con brillante mi dolor Al desierto me iré, con el viento viviré Con las aguas me iré, con los mares estaré Con mi pobre corazón Al desierto me iré, con el viento viviré Con las aguas me iré, con los mares estaré Con mi pobre corazón Déjame, déjame que me marche Déjame, porque contigo ya no podemos seguir Mañana cuando me vaya, con las aguas del mar Con el viento, allá estaré Muy juntito a Dios Déjame y aléjate Déjame con brillante mi dolor Déjame y aléjate Déjame con mi pena Déjame, con una estrella me iré Por las noches volveré Y la luna alumbrará A mi herido corazón A mi herido corazón Con la estrella me iré Por las noches volveré Y la luna alumbrará A mi herido corazón A mi herido corazón Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate ya de una vez Sabes muy bien, sabes muy bien Que mi cariño no es para ti Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate ya de una vez Sabes muy bien, sabes muy bien Que mi cariño no es para ti Aléjate, aléjate Aléjate ya de una vez Sabes muy bien, sabes muy bien Que mi cariño no es para ti ¿Y dónde está la barrita? Para hacer solo más Un grito, chicas Un grito Y los balones Arriba la cervecita Salud, salud Napo, guerra Vamos Mauro y Porfirio Cusco Vamos Superberto Antonio Orgullosamente de ser provincianas Trabajadores Trabajadores Perseverantes El camino del éxito Nos espera Allá Alcanzaremos Muy alto Celso Novoa Tradiciones musicales Cajamánica Tú eres la mujer más bonita del mundo Tú eres mi alegría, mi sueño profundo Tú eres lo que más quiero Tú eres mi adoración Todo lo que por ti siento Todo lo que por ti siento Lo digo en esta canción Solo a ti Te entregué mi corazón Solo a ti Sin ninguna condición Solo a ti Te entregué mi corazón Solo a ti Sin ninguna condición Sin ninguna condición Sin ninguna condición Sin ninguna condición Canta con ese sentimiento Es por eso es que te quiero Cada día más y más Tus abrazos Tus caricias No lo olvidaré jamás Eres tú La dueña de mi corazón Porque sé Que mi vida eres tú Eres tú La dueña de mi corazón Porque sé Que mi vida eres tú Le he pedido a la vida Para que cuide de ti Y al sol para que te abrigue Cuando estoy lejos de ti Y la luna por las noches Que no deje de brillar Que siempre nos ilumine A la hora de amar Para los amigos de San Marcos Redes Rojas Y San Marcos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gilber Cerna! Disco tienda el peje Le he pedido a la vida Para que cuide de ti Y al sol para que te abrigue Cuando estoy lejos de ti Y la luna por las noches Que no deje de brillar Que siempre nos ilumine A la hora de amar ¡Qué bien baila Gilmer Meléndez En Guagán! ¡Nos vamos por José Sabogal Vicente Meléndez! ¡Arriba siempre! ¡Nuestra música carlosarquina! ¡Para los amigos de Chonda! ¡Leoncio Díaz! ¡Vamos, Lali Díaz! ¡Atención Perú! ¡Para toda la gente trabajadora! ¡Aquí estamos! ¡Nuevamente! ¡Sensura Boa! ¡Con Somolíder Producciones! No puedo, no puedo No puedo olvidarte No puedo, no puedo No puedo olvidarte Linda San Marquina Siempre voy a amarte Linda San Marquina Siempre voy a amarte Recordó tus votos Y tu juramento Recordó tus votos Y tu juramento Recordó tu nombre A cada momento Recordó tu nombre A cada momento Ya no puedo olvidarte Siempre estoy recordándote A cada momento Mirándome su voto Me pongo a llorar Por ti Trato de olvidarte Trato de olvidarte Lo intento Y no puedo Trato de olvidarte Lo intento Y no puedo Linda San Marquina Solo a ti te quiero Linda San Marquina Solo a ti te quiero Como una flor en el campo Así yo te he conocido Cuando yo más te quería Ahí es cuando te he perdido Como una flor en el campo Así yo te he conocido Cuando yo más te quería Ahí es cuando te he perdido Como una flor en el campo Así yo te he conocido Cuando yo más te quería Ahí es cuando te he perdido Como una flor en el campo Así yo te he conocido Cuando yo más te quería Ahí es cuando te he perdido ¿Y dónde están mis paisillas? Eliclic Vamos a Roberto y Meli Enco Vamos a Osino y Ronald Honorio ¡Qué bonito, qué bonito! Arriba los bracitos Y las palmas que suenen Para Celso Novoa ¡Muy! ¡Muy 누�herme! ¡Muy! 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 ¡Ay! ¡Muy! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Selta de Moa! ¡Con pasos agigantados! ¡Cantando sus canciones! Me duele que te vayas, te juro que me duele Hay de ti muchas cosas que no puedo olvidar Por aquel H en mi alma yo llevo tus recuerdos Y cada uno de ellos es mi felicidad Por aquel H en mi alma yo llevo tus recuerdos Y cada uno de ellos es mi felicidad Con nadie me compare, ese es lo que más te pido Si un día me quisiste, recuerda nuestro amor Si vuelvo a encontrarte de nuevo en mi camino Voy a quererte mucho, yo sé que mucho más Si vuelvo a encontrarte de nuevo en mi camino Voy a quererte mucho, yo sé que mucho más Este sentimiento de amor que nace de mi corazón Yo te prometo, te juro amor eterno Si te vuelvo a encontrar nuevamente en mi camino Nunca, nunca voy a dejarte Nunca voy a abandonarte Lindo Cajamarquino Yo no sabía hasta ahora cuando se pierde algo Yo no sabía hasta ahora lo que es perderte a ti Si vuelves a cruzarte de nuevo en mi camino Voy a quererte mucho, yo sé que mucho más Cuando al fin el día llegue En que yo te vuelva a ver No te dejaré partir, pues podría enloquecer Tú eras a quien amaba Y tú pues tendrás que ser Te cuidaré como reina Y tú serás mi mujer Cuando al fin el día llegue En que yo te vuelva a ver No te dejaré partir, pues podría enloquecer Tú eras a quien amaba Y tú pues tendrás que ser Te cuidaré como reina Y tú serás mi mujer Vamos Damien y Marcos Chuan Por San Isidro Salud, salud Vamos Eladio Cruzado por Guadalupe Para mi amigo Perse y Bebe Robanto Transportes Los Cuyas Ahí están los amigos choferes Que manejan su combi Su camión Su volquete Su trailer Vamos bailando, vamos gozando Al ritmo de las canciones Tengo que olvidarte amor Tengo que olvidarte amor Y sacarte de mi mente Y sacarte de mi mente Tantos recuerdos de amor Tantos recuerdos de amor Porque ya no estás presente Porque ya no estás presente Tengo en mi corazón Tengo en mi corazón Una pena que me ahoga Una pena que me ahoga Una pena que me ahoga Ay mi corazón Ay mi corazóncito Está agonizando Está muriendo Porque tengo una pena de amor Me hace falta tu presencia Me hace falta tu amor Ay que haré para olvidarte Ay que haré para olvidarte Dime tú que debo hacer Dime tú que debo hacer Mejor quítame la vida Mejor quítame la vida Si no me puedes querer Si no me puedes querer Ay no sé qué voy a hacer Con este mi corazón Día y noche anda sufriendo Solamente por tu amor Ay no sé qué va a pasar Con este mi corazón Día y noche anda sufriendo Solamente por tu amor Ay no sé qué va a pasar Con este mi corazón Día y noche anda sufriendo Solamente por tu amor Ay, no sé qué va a pasar con este mi corazón Día y noche anda sufriendo solamente por tu amor Arriba los manitos, Agustín la renuncia Vamos, Isidro al renuncia Y cómo se baila Martín y Mario Marín ¡Qué bonito! Para mis paisitas de San Marcos Y nos vamos a Cajabamba Llegamos a Guamachuco ¡Qué bonito se baila! ¡Salud, sudo boa! ¡Atención, Perú! ¡Ya, chicos! ¡Ya está aquí! ¡Es el solo boa! ¡Para sus líderes producciones! ¡Y ahora lo escucha el Perú! ¡Atención, Perú! Quisiera decirte adiós Mis ojos quieren llorar, no puedo Quisiera decirte adiós Mis ojos quieren llorar, no puedo A veces de broma en broma yo digo A veces de broma en broma yo pienso Qué fácil olvidaría tu nombre Pero olvidarme de ti yo no puedo A veces de broma en broma yo digo A veces de broma en broma yo pienso Qué fácil olvidaría tu nombre Pero olvidarme de ti yo no puedo Este corazón enamorado Cuanto quisiera decirte adiós Pero no puedo, no puedo Este sentimiento Me está matando ¡Vamos ahora! ¡Censo! Y llegamos a San Isidro Ahí está Catalina Machuca Y la señora Rosa Madrena ¡Salud, salud, salud! Quisiera decirte adiós Mis ojos quieren llorar, no puedo Quisiera decirte adiós Mis ojos quieren llorar, no puedo A veces de broma en broma yo digo A veces de broma en broma yo pienso Qué fácil olvidaría tu nombre Pero olvidarme de ti yo no puedo A veces de broma en broma yo digo A veces de broma en broma yo pienso Qué fácil olvidaría tu nombre Pero olvidarme de ti yo no puedo Y yo he sembrado una rosa Con mucho amor, con mucho amor En el jardín de mi amada No morirá, no morirá Aunque sus espinas duelan Yo la quedré, yo la quedré Aunque sus espinas maten Yo lo amaré, yo la amaré A ti solita te quiero Con mucho amor, con mucho amor Nuestras promesas de amores No morirán, no morirán Aunque sus espinas duelan Yo la quedré, yo la quedré Aunque sus espinas maten Yo lo amaré, yo la amaré Para mi amigo Carlitos y Oslala En Lima, Perú A los charles Santos Ramos Como Rosas Para Dino Parines Carlitos Novoa Y la increíble Génesis Novoa Como suenan esos violines Alcanza en Bogotá ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Misa Echelón! ¡Arriba en Cajamarca! ¡Cantando con el corazón! Y para producciones musicales ¡Cajamarca! ¡El serio de máxima calidad! Cuando estoy tan solo Pienso en tu cariño Descubro que te quiero Quisiera abrazarte Cuando estoy tan solo Pienso en tu cariño Descubro que te quiero Quisiera besarte Tu eres la mujer más bonita Tu eres mi placa preferida Tu eres la mujer más bonita Tu eres mi placa preferida Esa, esa, esa soy yo Tu fracita preferida La más bonita La más trabajadora ¡Celso Navoá! ¡Sí! ¡Vamos, Liliana Navoá! ¡En Lima! ¡Siempre con nuestra música Cajamarquina! ¡Vamos, Liliana Navoá! ¡Vamos, Liliana Navoá! ¡Vamos, Liliana Navoá! ¡Vamos, Liliana Navoá! Cuando estoy tan solo Pienso en tu cariño Descubro que te quiero Quisiera abrazarte Cuando estoy tan solo Cuando estoy tan solo Pienso en tu cariño Descubro que te quiero Quisiera besarte Tú eres la mujer más bonita Tú eres mi placa preferida Tú eres la mujer más bonita Tú eres mi placa preferida Cajamarquina bonita Ay, Celentina preciosa Tú estás en mi corazón Hoy no puedo vivir sin ti Ay, Celentina bonita Ay, Celentina preciosa Tú estás en mi corazón Hoy no puedo vivir sin ti Ya no puedo vivir sin tu amor Me hace falta tu cariño ¡Oh, San Marquino hermoso! ¡Oh, San Marquino hermoso! ¡Oh, San Marquino hermoso! ¡Nos vamos a Aliclinic! ¡Agustín Arrelucea! ¡Isidro Arrelucea! Y Cidro Arrelucea Tú estás en mi corazón Tú estás en mi corazón Y hoy no puedo vivir sin ti Y para mis amigos Y para mis amigos del Capulín ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Me gustan tus ojos Ya no sé qué hacer Me gusta tu cara Y qué linda mujer Me gusta tu cara Y qué linda mujer Dejé mi María Por otro querer Dejé mi María Por otro querer Me fui con Virginia Solo a padecer Me fui con Virginia Solo a padecer Mi linda María Se sabe querer Mi linda María Se sabe querer La tonte Virginia No sabe mover La tonte Virginia No sabe mover ¡Venzo no boa! ¡Eso te pasa por ser prisionero! ¡Jugador! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora estás llorando! ¡Vamos, vamos! ¡Agua, agua, agua! ¡En los carnavales! Mi linda María Se sabe querer Mi linda María Se sabe querer La tonte Virginia No sabe mover La tonte Virginia No sabe mover Baila que baila Mi carnaval Goza que goza Con emoción Ahora cantas El sonoboa Para alegrarte Tu corazón Baila que baila Mi carnaval Goza que goza Con emoción Ahora cantas El sonoboa Para alegrarte Tu corazón Baila que baila Baila que baila Mi carnaval Como suena Como suena la batería Como suena la batería Y salud, salud Salud, salud Peter Junior Porque tú Porque tú bien sabes que el tiempo no espera Pero tampoco la vida Pero tampoco la vida es eterna Por este amor Por este amor inmenso que te tengo Baila que baila que baila De que algún día De que algún día vuelvas a mi lado De que algún día vuelvas a mi lado Te esperaré Te esperaré Porque te quiero Te esperaré Solo estaré Solo estaré Hasta que llegues Solo estaré Te esperaré Te esperaré Porque te quiero Te esperaré Solo estaré Solo estaré Hasta que llegues Solo estaré Te esperaré, te esperaré, porque te quiero Te esperaré, solo estaré, solo estaré Hasta que llegues, solo estaré Te esperaré, te esperaré, porque te quiero Te esperaré, solo estaré, solo estaré Hasta que llegues, solo estaré Y para todos los amigos del Pueblo Nuevo Pueblo González Y para ti, Diná Fárez Y Carlitos Navá En Guarán ¡Salud, salud! César Paredes Juancito Vinches En Lirik Y nos vamos bailando Roger Vinches Gilbert Vinches ¡Garra el Pueblo Nuevo!